Es una demora que es válida en cuanto al trámite de patentamiento de una moto. Hoy por hoy, y hasta hace un mes, demoraban entre 7 y 10 días como mucho un patentamiento de una moto. Ahora hay que agregar a ese tema que la UIF, por parte de la AFIP y el Ministerio de Justicia, están solicitando una declaración jurada. Particularmente por este caso, se tuvo que llenar una declaración jurada debido a que, si bien hubo una demora, primero porque el documento estaba en malas condiciones, se tuvo que hacer una aclaración en base a ese documento. Ingresó al registro por un error en tipeo con el apellido en relación a, en comparación con el formulario. Se tuvo que hacer nuevamente, firmar y sellar como nosotros somos comerciantes habitualistas, podemos hacerlo sin que haya un escribano de por medio. Ingresa nuevamente la carpeta, pero ya en el mes de abril, en los primeros días de abril. Al ingresar en los primeros días de abril, se pide una declaración jurada. En este sentido, la persona que adquirió la moto sabía y está al tanto de todo eso, lo cual generó la demora en el registro por eso. Si bien, como recién conversábamos, existe un solo formulario en la declaración jurada, pero llegaron en menos de un mes o en menos de dos semanas, tres formatos de declaración jurada. Lógicamente, hablamos con la gente del registro, y la gente del registro lo que nos solicitó es un modelo en especial, que es con el que se va a trabajar de ahora en más. Lamentablemente, en el caso este, la persona que compró la moto ingresó al registro un formulario que el registro nacional hoy por hoy no lo avala, por lo cual viene esa demora. Va a seguir existiendo una demora por un problema en la declaración jurada, con lo cual no sabemos bien si estará para esta semana o para la semana próxima la entrega de la moto. Aprende el registro nacional